Hola, mi nombre es Alan Carecho Campo Vargas y soy residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez. El día de hoy hablaremos sobre algunos tópicos selectos presentados en el Congreso de Cirugía Cardiaca. Durante el trigésimo segundo Congreso Anual de Cirugía Cardiaca, se presentaron diversos interesantes temas, estos correspondientes a los módulos de perfusión, módulos de cirugía valvular mitral y tricúspide. También se analizó la patología aórtica y de arco aórtico. Fue interesante los temas presentados en aquellos donde se abordaron temas de cardiopatía isquémica, temas de cirugía cardíaca por mínima invasión y, por supuesto, los módulos de soporte ventricular y ECMO. También se abordaron temas correspondientes a las cardiopatías congénitas. En este caso, nos centraremos en el estudio de la patología aórtica, arco aórtico y soporte ventricular. El primer módulo que revisaremos será el correspondiente a patología de aorta y arco aórtico, mencionando algunos de los puntos más importantes mencionados en las diversas conferencias del Congreso. Iniciando con la conferencia del Dr. Hans Schaffer, se discutió el concepto de la reparación de la válvula aórtica basado en un concepto gemétrico. Se analizaron sus correspondientes mecanismos de insuficiencia, como son el aneurismo aórtico, la disección aórtica, anomalías congénitas, degeneración muxomatosa y las más frecuentes, endocarditis y enfermedades reumáticas y degenerativas. Se hizo un especial énfasis en que la cooptación, es decir, la competencia valvular, depende de que los componentes se encuentren al mismo nivel, es decir, el margen de las cúspides debe de estar a exactamente la misma altura, para poder garantizar la competencia valvular. Por esta razón, nos presenta la evaluación geométrica de la válvula aórtica. En este momento nos recuerda que la altura efectiva es realmente una proporción, y esta proporción es casi el 50% de la altura geométrica. En este caso utiliza la fórmula siguiente. La altura efectiva es igual a la altura geométrica por 0.045. Estas son las proporciones que marcan la cooptación en la válvula aórtica. También fue presentado el artículo Determinación de la orientación comisural en casos de aorta bivalva, cuyo objetivo puede mostrar las cuatro posibles orientaciones que presentan las válvulas bicúspides que varían entre 120 y 180 grados, y por lo tanto, diferentes tipos de reparaciones pueden realizarse sobre estas mismas, por lo que nos presenta un método reproducible para determinar la orientación mediante una ecocardiografía preoperatoria. De inmediato contamos con la participación del Dr. Fernando Flenchman, donde se habló sobre el presente y el futuro de la terapia de la enfermedad aórtica, De forma introductoria, habló sobre los tipos de lesiones. Como podemos recordar, los aneurismos de origen degenerativo se encuentran 60% en la aorta ascendente, 10% de estos aneurismos se encuentran presentes en el arco, mientras que en cuanto a las disecciones aórticas, dos terceras partes corresponden al tipo A y una tercera parte corresponden al tipo B. Entonces, comenzó con la plática donde nos describe los tipos de reparaciones que se realizan en cada uno de estos tipos de padecimientos, con especial énfasis en el tratamiento del arco aórtico. De forma breve, se inició con la técnica de reparación del arco aórtico, realizando las anastomosis, empezando por la subclavia izquierda y posteriormente continuando con la anastomosis correspondiente a la carótida. Algo particularmente llamativo fue el hecho de que el doctor realiza su anastomosis realizando un pinzamiento o un clampeo completo de la carótida común. Hizo especial énfasis que se debe de pinzar la carótida común, ya que por arriba de esta se recibe flujo colateral procedente de otras arterias, como las vertebrales y parte de arterias faciales, que hacen una comunicación en el polígono de Willis. También hizo hincapié en que esta anastomosis debe ser muy rápida. Algunas consideraciones en cuanto a androprótesis fueron presentadas durante el Congreso. En este caso, se presentaron prótesis que se encuentran fenestradas, la prótesis de Najuta y otra prótesis para el arco, que también ambas demostraron tener adecuadas tasas de éxito. Sin embargo, cada uno con sus diferentes tasas de complicaciones, entre ellas las más prevalentes, el stroke o EBC. El doctor Alex Valencia, de la Clínica de las Américas, en Medellín, Colombia, también presentó una forma de recrear el procedimiento del arco aórtico, en el cual, paso a paso, nos guió y nos mostró cada una de las técnicas, tanto de canulación como para la creación de la anastomosis a nivel del arco aórtico, iniciando por la subclavia y también realizando las anastomosis correspondientes con el huevo endocrón hacia las partes de la carótida común y del tronco brachiocefálico. En cuanto al módulo de soporte ventricular y ECMO, fue coordinado por el doctor Gustavo de la Seda Belmont y se habló sobre las estrategias LAVA como cuenta trasplante y también se hablaron algo sobre las indicaciones del ECMO, tanto en el estado de choque como en los casos de protección del ventrículo izquierdo. Se inició la plática mostrando este artículo, donde se informa el uso exitoso de la estrategia LAVA-ECMO como puente hacia trasplante cardíaco. La estrategia ECMO-veno-arterial en átero izquierdo proporciona soporte hemodinámico biventricular mediante un único acceso arterial sin necesidad de dispositivo de soporte mecánico adicional. La consideración del uso de LAVA-ECMO debe realizarse en centros terciarios con programas de ECMO experimentados. En este caso, se presenta un hombre de 59 años de edad que se encuentra en choque cardiogénico posterior a un infarto agudo de miocardio a quien se le aplicó la estrategia LAVA-ECMO. Esta configuración utiliza una cánula única transeptal para proporcionar alivio o descarga del volumen a nivel ventricular, biventricular, usando un acceso arterial único. El Dr. Galván, quien dio la plática sobre ECMO en estado de choque postcardiotomía, comenzó con esta diapositiva mostrándonos algunas de las complicaciones de cirugía cardíaca y para esto inició con la definición de síndrome de bajo gasto cardíaco postcirugía, el cual es un índice cardíaco medido menor de 2.2 litros minuto metro cuadrado, sin hipovolemia relativa o asociada, puede deberse a fracaso ventricular izquierdo y o derecho y asociar o no congestión pulmonar. Puede cursar con presión arterial normal o baja. También definió el choque cardiogénico postcardiotomía como parte del espectro de los síndromes de bajo gasto cardíaco y la definió como una entidad más grave caracterizada por un índice cardíaco menor a 2 litros minuto metro cuadrado, presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio, sin hipovolemia relativa y con oliguria. Sumamente llamativo y de vital importancia fueron las indicaciones en los diversos momentos de cirugía cardíaca, preoperatorio, intraoperatorio o transoperatorio y en el posoperatorio inmediato. Antes de la cirugía o en el preoperatorio, la meta es estabilidad hemodinámica, optimizar la función de los órganos o el puente hacia el trasplante cardíaco. En este caso, las indicaciones son todos los síndromes coronarios que tengan complicaciones mecánicas que comprometan la estabilidad del paciente, enfermedad valvular aguda o descompensación aguda de estos padecimientos mencionados. En el intraoperatorio, las metas es prácticamente profiláctica, es falla al retiro de la circulación y alto riesgo de complicaciones. Para esto, las indicaciones son las siguientes, malas condiciones generales durante la cirugía, complicaciones mecánicas de los infartos, una fracción de inyección ventricular izquierda severamente reducida o falla ventricular derecha. En este espectro también se encuentra la falla biventricular. Finalmente, en el posoperatorio, la meta prácticamente es de rescate o salvamento, en el cual la indicación es paro cardíaco, choque cardiogénico, disfunción primaria del injerto o falla derecha. Solo como recordatorio y para indicarnos la severidad siempre de choque cardiogénico, nos introduce la clasificación de Sky. En esta clasificación que va de la A a la E, se observan diversos niveles de riesgo, comenzando por el nivel más bajo, a aquellos pacientes que están en riesgo. Son pacientes que no presentan signos o síntomas de choque cardiogénico, pero están en riesgo de desarrollarlo, por ejemplo, los pacientes infartados. En el nivel B, prechoque o cuando se está empezando, son los pacientes que tienen evidencia de hipotensión relativa o taquicardia sin hipoperfusión. Aumentando la escala, el C es el choque cardiogénico clásico. Es ese paciente que presenta hipoperfusión y requiere intervención, ya sea con inotrópicos vasopresor o soporte mecánico, así como ECMO. Aumentando de clasificación, llegamos a la escala D, que se asocia con deterioro o fatalidad. El paciente, tal como lo vimos en la categoría C, está empeorando y no responde a las intervenciones iniciales. Y finalmente la E, que es de extremo, es el paciente con colapso circulatorio, que puede estar ya sea en paro cardíaco-refractario, con reanimación cardiopulmonar o que ya se haya realizado RCPEN y no haya respuesta o que tenga la necesidad de utilizar ECMO y que tampoco esté respondiendo adecuadamente al tratamiento. Finalmente, el doctor Leonardo Salazar nos habló sobre la protección del ventrículo izquierdo y de la circulación pulmonar en ECMO. Dos puntos que no debemos olvidar de su plática es que el ECMO debe garantizar un poder suficiente en la circulación arterial para detener y revertir la lesión orgánica inicial. Así, el ECMO veno arterial solo es seguro si se acompaña de un flujo adecuado en las cavidades izquierdas y una función diastólica no restrictiva. Estos fueron los highlights y puntos más sobresalientes que se mencionaron en el Congreso Anal de Cirugía Cardíaca de los módulos correspondientes estudiados. Gracias por su atención.